Oye mamita, hasta aquí llegó la cosa, no va más Te pregunté, ahora arrepentida estás, no me engañes, háblame verdad Si no me quieres, dímelo y conforme quedaré No me engañes, no pienses el dolor que yo pasaré Mejor sufro hoy, que esperaré el mañana Mejor sufro hoy, que esperaré el mañana Sí, yo sé, que sufriré Oye mamita, recoge Sí, yo sé, que sufriré Dime la verdad, si no me quieres, a otro lugar yo me iré Todo el mundo lo sabía, que me forma más bebé Oye mujer, sí, yo sé, que sufriré Si no me quieres, si no me quieres, a otro lugar yo me iré Que plato de segunda mesa, eso no lo quiero hacer Me grita, sí, yo sé, que sufriré Ahora me iré de tu lado, para poderte olvidar Caras nuevas se veía, así lo dijo Garten Oye mujer, son charangas Pa' que vacilute Recoge monona Música 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 Si, yo sé, que sufriré Sé que sufriré, sé que lloraré Contento, contento quedaré Si, yo sé, que sufriré Ahora me iré, ahora me iré de tu lado Conforme yo quedaré Óyelo bien Si, yo sé, que sufriré Música Oye negrita, hasta aquí lleno tu negrito Música No va más Música Ahí Música Si, yo sé, que sufriré Música 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 CC por Antarctica Films Argentina